Alondra y Yadira, bomberas chiapanecas que extinguen los estereotipos. Alondra y Yadira son dos mujeres jóvenes que forman parte del heroico Cuerpo de Bomberos en Tuxtla Gutiérrez. Desde pequeñas, al igual que muchos menores, soñaban con acudir a emergencias, brindar ayuda a la población y salvar vidas. Y al no abandonar su deseo, lograron su objetivo y hoy en día forman parte del equipo de 30 hombres y mujeres con el que cuenta el instituto. El aportar un grano de arena a la sociedad, el aportar y el ayudar, pues es algo satisfactorio. El ser mujer no impidió que ellas lograran su objetivo. Sin embargo, la sociedad ha sido quien ha cuestionado su labor. Incluso, hasta hace no mucho tiempo, el Cuerpo de Bomberos cuenta con cuatro mujeres que ayudan a la sociedad. Sí es tanto difícil para la sociedad, tal vez pensarte que, porque muchas veces dicen, ay mira, una mujer bombera, ¿no? Pero pues al menos en mi parecer es algo normal, algo que, pues si yo hago, cualquiera podría hacer. Aunque sus jornadas son pesadas y no siempre han tenido el apoyo de su familia, el cumplir con su labor y brindar apoyo a la población, quien siempre se muestra agradecida, es la mejor recompensa, aseguran. Y aunque son conscientes del riesgo que representa su labor, esto no es impedimento, pues están cumpliendo el anhelo que desde pequeñas tenían. Pero esto ha sido a base de preparación, años de práctica y mucha pasión y amor por lo que realizan. Hemos llevado lo que es entrenamiento y prácticas para llevar ese tipo de trabajo un poco pesado. No por el hecho de ser mujer somos menos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.